Hola, muy buenas amigos del canal. Hoy os traigo la entrega número 25 de la colección Tarta de Fresa de Planeta de Agostini. Se trata de Tea & Honey. Te invito a que te quedes a ver el vídeo. Aquí tenemos el fascículo, la tarjeta de felicitación y la tarjeta de fijaos que muñeca tan especial, además de la tarjeta de muñeca y la tarjeta de muñeca. Además, que esta muñeca simplemente se había visto tanto en las felicitaciones como en un programa de televisión en el año 1981. Es decir, no existía muñeca. Creo que es exclusiva de esta colección. Si queréis saber más cosas de la muñeca, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. Pues vamos a ver en qué consiste su indumentaria. Lleva un sombrerito de fieltro y en este sombrerito una margarita. ¿Veis? Con carita. Aunque en la ilustración sale como con una sonrisa. Me sorprende que aquí solamente le hayan puesto los tres puntitos. Lleva una cinta roja alrededor del sombrero. Tiene un bonito pelo de color rubio con... Ah, pues mira, lleva una gomita que por cierto veo que viene rota. Tendré que recomponérsela para cuando le haga las fotos. A ver esta otra. Sí, aquí lleva otra coletita. También el lacito es de fieltro. Lleva un traje de rayas verticales blancas y verdes y las medias de rayas horizontales blancas y verdes. Lleva una corbata de florecitas amarillas sobre una camisa que parece blanca con un cuello camisero y un chaleco marrón. Y unos zapatos bicolor en blanco y marrón. Vamos a ver su carita. Tiene los ojos azules, unas gafas color mostaza, tres pequitas en cada morflete. Y bueno, como os podéis imaginar, su olor es a miel. Su mascota, aquí la tenéis, es esta abejita que se llama Bumble Tea. Voy a hacer unas fotos para que veáis con más detalle a la muñeca y conozcáis más cosas de esta preciosa muñeca. Llegada de Londres y con fama de ser una gran científica, Tea & Honey se incorpora al universo de Fresilandia en el programa de televisión Tarta de Fresa en la Gran Manzana, emitido en el año 81. Tarta de Fresa acompaña a su nueva amiga Flor y Naranja a su casa en el barrio Spinach Villas, donde pasará la noche tras perder la reserva que había hecho en un hotel. Al llegar, su nueva amiga le presenta a algunas de sus vecinas, entre ellas Tea & Honey, una niña muy inteligente y algo tímida. Durante el episodio, la pequeña científica aprovecha sus conocimientos para reparar el horno de tarta de fresa que el villano pastelero Bigotón había saboteado para que no pudiese preparar el pastel con el que iba a presentarse a un concurso. Al final del capítulo, nuestra protagonista aparece de nuevo viajando junto a Flor y Naranja y Merengue de Limón a Fresilandia, aunque nunca más fue vista de nuevo. Tea & Honey se convirtió así en el personaje más misterioso de la colección. Aunque se la pudo ver representada en algunas ilustraciones de las tarjetas de felicitación de American Greetings, esta niña nunca llegó a tener una versión en muñeca hasta este momento, que espero que os haya gustado tanto como a mí. Si te ha gustado este vídeo, agradezco tu like, suscríbete y dale a la campanita si aún no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!